Gente, ¿cómo andan? Les voy a mostrar hacer este velador, que lo pueden poner de adorno, que lo pueden poner en el dormitorio, bueno, hecho con una lata de un energizante conocido y bueno gente, muy fácil de hacer, ahora se los voy a mostrar a hacer. Para hacer este velador, bueno, voy a utilizar una lata de un energizante conocido, voy a necesitar una base, yo acá conseguí una base plástica, voy a utilizar este cable, que era un artefacto que ya no funcionaba, bueno, le corté el cable y bueno, voy a reutilizar ese cable. Voy a, bueno, voy a ocupar un portafoco, una llavecita a prender a apagar, bueno, este foquito que conseguí, Deco, de un watt, alumbra por 15 watts, esto viene de diferentes colores, bueno, yo conseguí un color verde y bueno, un par de estonilladores, una pinza y bueno, ahora les voy a mostrar armar este velador. Lo primero que van a hacer es agarrar una pinza y una aguja y van a agarrar la lata y van a empezarle a hacer agujero, gente, le van a empezar a hacer agujero a todo el dibujo, bueno, en este caso tengo el dibujo de máster, le voy a hacer, le voy a ir haciendo agujerito en todo el dibujo, letra y bueno, ahora les voy a mostrar cómo queda, ahora les voy a mostrar cómo queda, haciéndole con la aguja, haciéndole los agujeritos para después continuar. Y bueno, gente, agarré la aguja, le hice agujerito en todo el dibujo de la lata, letra y bueno, ahí ya quedó. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agujeriar esta parte, vamos a agarrar y vamos a cortar con la tijera todo este bordecito, así empezamos a instalar el porta foco. Bueno, yo agarré la parte de abajo, ahora lo que voy a hacer es sacar esta parte de acá arriba, esto lo voy a sacar y voy a meter un destornillador allá, allá adentro, para cerrar la tapita esa, que quede cerrada. Le hacemos presión ahí y que quede cerrada, así, que quede cerrada de esta manera la tapita. Y bueno, gente, ahora vamos a empezar a armar el porta foco. Vamos a empezar a armar el porta foco acá, lo vamos a empezar a armar. Voy a agarrar el cablecito y bueno, lo voy a pasar. A esta base le hice un agujero por acá, le hice un agujero y bueno, que salga por acá arriba. Ahora lo voy a pasar, así empezamos a armar el porta foco. Y bueno, gente, como ven, ya pasé el cable. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner el porta foco. Voy a pelar los cables acá. Voy a pelarlo ahí el cable. Y a pelarlo ahí. Voy a desarmar el porta foco. Lo desarmo. Bueno. Voy a abrir un poquito más, voy a sacar un poco más estos cables. Ahí. Y ahí. Bueno. Acá voy a agarrar, voy a meter esta partecita del foco, la voy a meter acá adentro. La meto ahí porque si armamos todo y no pusimos eso, vamos a tener que desarmar todo. Bueno. Acá voy a separar un poco los cables. Y bueno, voy a separar más o menos partes iguales. Y lo voy a enrollar de esta forma los cables. Enrollo de esta forma. Lo mismo con el otro cable. Separo más o menos partes iguales. Y enrollo, gente. Enrollo de esta forma. Ahí. Lo enrollo así que quede como una B. Una B corta. Bueno. Ya estaría. Acá agarramos el porta foco. Aflojamos. Encontra la aguja del reloj. El tornillo empieza a bajar y nos deja una cavidad para meter el cable ahí. Lo mismo el otro. Aflojamos. Encontra la aguja del reloj. Y baja y nos deja un lugarcito para meter los cables. Bueno. Ahora vamos a armar. Bueno. Vamos a hacer. Vamos a agarrar así. Vamos a hacer tipo una pancita ahí. Para que entre en este cable. Ahí lo hacemos. Lo juntamos con el otro acá. Así. Lo metemos ahí en esa cavidad. Y lo juntamos con el otro. Y lo enrollamos gente. Lo enrollamos de esta manera. Ahí. Lo enrollamos. Lo enrollamos ahí bien. Bueno. Y ahí ajustamos gente. Agarramos. Y ajustamos. Para el lado de la aguja del reloj. Ajusta. Y agarra el cable. Ajusta bien ajustado. Así agarra bien el cable. Bueno. Ahí agarró el cable. Lo mismo para el otro lado. Vamos para el otro lado. Lo mismo. Hacemos como una pancita ahí. Y metemos gente. Metemos ahí. Y. Juntamos con el otro cable. Y enrollamos de esta manera. Lo enrollamos de esta manera. Y ajustamos para el lado de la aguja del reloj. Ajustamos. Bueno. No importa el lado que usted ponga los cables. Esto va a andar igual gente. Y bueno. Ya está listo. Como ustedes ven. Un cablecito en cada tornillo. Bueno. Y ahora. Armamos el portafoco. Metemos ahí. Metemos acá. Metemos ahí. Ponemos esta parte acá arriba. Ya quedó armado el portafoco. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a tirar un poquito para atrás el cable. Tiramos, 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 tiramos. Que quede ahí. Bueno. Acá. Yo voy a agarrar la pistola. De calor. De pegar. Y le voy a mandar toda la vuelta. Para sujetar el portafoco. Y bueno gente. Pegaron toda la vuelta del foco. Alrededor. Para que quede ahí firme. Que no se mueva. Bueno. Lo que vamos a hacer ahí. Es poner el foco. Ya ponemos el foco. Agarramos un poco el portafoco. Para hacer tanta fuerza. Ajustamos bien el foco. Lo ajustamos. Y ponemos la lata arriba gente. Ponemos la latita arriba. Bueno. Como les decía. Metemos la lata arriba del foco. Lo metemos ahí. Y ahí. Ahí ya quedó. Lo que podemos hacer. Para que quede firme. Es mandarle un poco del pegamento. Con la pistolita. Le vamos a mandar un poquito acá abajo. Para pegarlo. Bueno. Cuando usted tenga que cambiar el foco. Solamente le hace un poquito de fuerza. Y sale. Por eso le vamos a mandar un poquito de pegamento. Para que quede firme. En su base. La lata. Y no se salga. Bueno gente. Pegaron la lata. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a poner la llavecita. De prender a apagar. Bueno. Vamos a agarrar. Y vamos a instalar la llavecita. Vamos a agarrar a esta altura. Más o menos el cable. Vamos a poner. Voy a poner. Una pinza abajo. Porque voy a tener que cortar. Un poco el cable. Voy a tener que descubrir el cable. Voy a agarrar. La trincheta. La trincheta. Y cortar. El forro. Del cable. Que cubra el cable. Voy a cortar un poco. Y acá. Voy a empezar a descubrir. Voy a descubrir un poco los cables acá. De esta manera. Y cortando acá. Ahí ya corté. Corto, corto ahí. Bueno. Y. Descubro acá los cables gente. Descubrimos los cables. De esta manera. Cortamos esta parte. Ahí. Y cortamos esta parte acá arriba. Bueno. Ya cuando cortemos eso. Ya está listo para que instalemos. El. Enchufecito gente. Bueno. Voy a meter el enchufe acá. Vamos a descubrir esta parte. Voy a sacar un poquito más de. Voy a sacar un poquito más. De. De forma acá del cable. Ahí está. Sigo cortando acá. Bueno gente. Ahí está. Ahí ya tenemos más o menos. Bueno. Este cable. Es el cable a tierra. Que trae un tercer cable. Pero. Como no lo vamos a ocupar. Porque. No lo vamos a usar. Lo voy a cortar. Y vamos a ocupar. Estos dos. El marrón. Y el azul. El marrón. Yo lo voy a cortar por la mitad. Lo voy a cortar por la mitad. Lo voy a pelar acá. Y lo pelo acá. Bueno. Bueno. Y acá también. Bueno. Ahora agarro. Abro esta llave. La abro por la mitad. Saco los tornillos. Saco el otro tornillo. Bueno. Cuando abrimos acá. Bueno. Tiene dos tornillitos. Bueno. Aflojamos. En contra de la aguja del reloj. Aflojamos. Tiene una tuerquita. Que empieza a bajar. Y deja una cavidad. Para que ustedes metan. El cablecito. Ahí. Lo mismo el otro tornillo. Aflojan. Tiene una cavidad. Empieza a bajar la tuerca. Y deja una cavidad. Para que metan el cable. Y bueno gente. Acá enrollan un poquito. Enrollan un poquito. Ahí los cables. Así. De esta manera. Y bueno. Y meten. Mete uno. Mete. En la cavidad esa. Meten un cablecito ahí. Lo meten bien adentro. Y. Traten que no se les salga ningún pelito de los cables. Que entre todo el cable. Lo meten ahí gente. Ahí. Y ajustan. Ajustan para el lado de la aguja del reloj. Ajustan. Y ya estaría. Lo mismo para el otro lado. Agarran el otro cablecito. Lo enrollan un poquito ahí. Y lo meten en ese agujerito. Lo meten ahí. Y ajustan gente. Para el lado de la aguja del reloj. Como les decía recién. Ajustan. Y ya estaría gente. Y bueno gente. Esto funciona así. Uno de los cablecitos se corta para la mitad. Entra en un tornillito. Y el otro cablecito entra en el otro tornillito. Y el otro cable ni se toca gente. Ni se toca. Acá agarramos. Armamos. Metemos bien acá los cables. Y ponemos los dos tornillitos de la llave de prender y apagar. Y bueno gente. Ya tenemos el velador terminado. Tenemos la llavecita de prender y apagar. Ya armamos la lata. Ya armamos la lata en su base. Con el foco. Y bueno. Solamente queda que lo probemos. Ahora se los muestro. Y bueno gente. Ya lo tengo enchufado. Ya lo prendí. Y bueno. Ahora se los muestro. Cómo quedó. Y bueno gente. Como ven. Alumbra. Como para tenerlo en un dormitorio. Y tener una luz suave. O para ponerlo de adorno. Donde ustedes lo quieran. Donde ustedes lo quieran poner. Bueno. La verdad. La verdad. Que quedó. Muy lindo gente. Como ustedes vieron. Con una lata. De un energizante conocido. Con una base que ocupamos también. Y con un cable que reutilizamos. De un artefacto que ya no funcionaba. Y bueno gente. Ahí quedó. La lucecita. Armada gente. Como ustedes ven. Muy. Linda. Quedó gente. Y bueno gente. Espero que les siga el video. Que les guste. Y bueno. Si les gustó. Suscríbanse. Y nos veremos. En un próximo. Video.